No sabemos cuál será tu plan para 28. Viajecito, parrilla, maratón, camping, nada. Playita, gaming, chilear, tonear, pichanga. Lo bueno es que sí sabemos en qué coincidimos. Para celebrar 28, sea cual sea tu plan, se celebra mejor con unas cristal. Aprovecha la promo 6x5 en latas de cristal. Pídela en tu bodega más cercana. Cristal. Cristal.